Siéntate cómodamente en el suelo con las piernas alargadas y trae una de tus piernas cerca de ti, por ejemplo la pierna derecha y comienza a fijarte si puedes acercarla a tu cuerpo y luego rodar un poquito el pie como para que la parte de la planta de tu pie mire hacia el techo. Puedes tomar el pie con tus dos manos, levantarlo un poquito, volverlo a bajar, alejarlo y acercarlo un par de veces y luego lo dejas, estiras esa pierna y traes la otra pierna cerca de tu cuerpo, lo más cerca que puedas y haces lo mismo, tratas de girar tu pie para que la planta del pie mire hacia el techo. Fíjate, cuando esto ocurre tu rodilla se acerca hacia el suelo. ¿Lo puedes ver? Pruébalo varias veces. Trata de rodar la pelvis un poquito hacia adelante y acercar la rodilla al piso. Puedes, como te dije antes, tomar el pie con tus dos manos, elevarlo un poquito del suelo, volverlo a bajar. Esta es una preparación para que puedas cruzar tus dos pies cómodamente, uno delante del otro. Si lo necesitas, prueba otra vez con tu pie derecho, pon el pie derecho cerca de tu cuerpo, intenta que la planta del pie mire hacia el techo y que la rodilla baje un poquito. Rueda un poquito la pelvis hacia adelante, como si te fueras a apoyar en la pierna y en el pie para levantarte sobre él, para levantar tu pelvis sobre él. Hazlo un par de veces y déjalo. Trae ahora el pie izquierdo cerca de ti. Vuelve a girar la planta del pie hacia el suelo. Gira tu pelvis un poco hacia adelante mientras tratas de que la rodilla se acerque al suelo y es como si te fueras a subir en el pie con tu pelvis. Dos o tres veces. Y luego lo dejas y trae ahora también tu pie derecho cerca de tu cuerpo. Pon primero el pie derecho cerca de tu cuerpo y después el pie izquierdo por delante del pie derecho. Fíjate cómo es eso para ti, si es muy difícil. Vamos a tratar de ir gradualmente. Fíjate si es posible que la parte del empeine del pie tome contacto con el suelo, de los pies sería en este caso, y que la planta mire hacia el techo lo más posible. Eso va a hacer que tus rodillas se acerquen un poco más al piso. Pero si esto es difícil, bueno, no te preocupes. Vamos a ver si gradualmente esto mejora durante la clase. Un par de veces deja tus pies así cruzados. Apoya las manos al costado de tus caderas. Prueba un poquito la pelvis hacia adelante. Vuelve a apoyarte en tus manos dos o tres veces. Observa cómo cuando vas hacia adelante las rodillas se acercan al suelo. Cambia el pie que está adelante. Pon por delante el pie derecho y repite lo mismo. Ve un poquito hacia adelante con la pelvis, como si quisieras subirte a tus propios pies, como si quisieras levantar la pelvis del suelo, ¿no? No es necesario que lo hagas. Simplemente siente eso y luego déjalo. Estira tus piernas y descansa ahí con las piernas estiradas, tus manos apoyadas al lado de tu pelvis. Si necesitas mueve un poquito los tobillos, haz como circulitos para que aflojes y si incorporaste un poco de tensión. Y luego vuelve a cruzar ambas piernas. Pon la pierna derecha por dentro y la pierna izquierda por delante. Y ahora suavemente empieza a acercar la rodilla derecha al suelo y volver. Y luego acercar la rodilla izquierda al suelo y volver, como si te amacaras un poquito. Y observa cómo se va abriendo un poquito más la articulación de tu cadera y puedes cada vez dejar ceder mejor a los músculos que están entre tus piernas. Respira. Respira. Cambia la orientación de tus pies. Pon más cerca de ti el pie izquierdo y por delante el pie derecho. Y repite lo mismo. Ve con una rodilla más hacia el suelo. Luego con la otra. En este caso los pies están uno por delante del otro. Fíjate eso. Fíjate que no pongas un pie sobre el otro. Una pierna sobre ninguno de los dos pies. Amácate un poquito hacia un lado y hacia el otro. Ve un poquito, si quieres, un poquito hacia el costado, hacia adelante. Hacia el otro costado, hacia adelante y luego déjalo y vete a descansar sobre tu espalda. Unos momentos nada más. Respira. Es un descanso corto, como te dije, así que vuelve a sentarte. Y vuelve a cruzar tus pies uno por delante del otro, poniendo más cerca el pie derecho y por afuera el pie izquierdo. Y ahora mantén tus brazos al lado de tu pelvis y comienza a levantar un poco la rodilla del pie izquierdo hasta que la planta del pie izquierdo se pueda apoyar en el suelo. Así que empieza de a poquito. Empieza de a poquito. Empiezas a elevar la rodilla primero y empieza a ver cómo, a medida que la rodilla se levanta, tu pie puede ir más a apoyarse en el suelo. Pero, para que esto sea más fácil, fíjate qué hace la pelvis. Fíjate si tu pelvis te puede ayudar en este movimiento. Por ejemplo, rodando hacia la derecha, probablemente veas que tu rodilla derecha se está acercando al suelo mientras la rodilla izquierda se levanta. Y tal vez tengas la sensación de que algo gira en tu columna, en tu espalda. Deja que eso suceda. Si quieres, puedes ir con tu mirada siguiendo el movimiento de la rodilla. Y luego lo dejas. Déjalo, descansa un momento. Cambia la orientación de tus pies. Es decir, ahora pon el pie derecho por delante. Y vuelve a hacer esto mismo. Vas levantando la rodilla. Y siente cómo, cuando levantas la rodilla, la planta del pie se acerca al suelo. Pero también cómo tu pelvis rueda. Y probablemente sientas que el isquión del lado derecho se está despegando del suelo. Que la rodilla izquierda se está acercando al suelo. Que estás poniendo más peso en tu mano izquierda. Observa que la pelvis está haciendo como un giro. Cada vez que vuelvas a dejar que tu rodilla se acerque al suelo. Observa cómo está la pelvis apoyada. Va haciendo una especie de pequeño giro en espiral. Despegándose del suelo. Cada vez que tu rodilla se acerca al suelo. Déjalo, estira las piernas. Vete a descansar sobre la espalda. Y simplemente observa cuál es la sensación ahora. Después de haber hecho esto. ¿Cuál es la sensación del largo de tus piernas? ¿Cuál es la sensación del espacio en la articulación de tu cadera? Vuelve a sentarte. Vuelve a poner la pierna derecha por detrás y la pierna izquierda por delante. Otra vez siempre tratando que la planta de los pies mire un poquito hacia el techo. Deja tus manos al costado de la pelvis. Del lado derecho, la mano derecha. Del lado izquierdo, la mano izquierda. Y ahora ve con la mano derecha haciendo un semicírculo por delante de ti hasta el centro. Y vuelve al costado con la mano derecha. Y lo mismo con la mano izquierda. Describe en el suelo un semicírculo por delante de ti hasta el centro. Y vuelve. Y permite que tu torso ayude al brazo a ir lejos. Trata de hacer un semicírculo lo más grande que puedas en el piso. Ve y vuelve. Y observa. ¿Qué está pasando con la pelvis? ¿Tienes la sensación de que está rodando hacia adelante, acercándose a tus piernas y levantándose un poquito los isquiones del suelo por detrás? Deja que tu cabeza, deja que tu columna acompañen al movimiento. Deja que tu torso se acerque al piso. Y llega lo más que puedas adelante. Y la próxima vez que estés con tu mano derecha en el centro, déjala ahí. Ve con tu mano izquierda también hasta el centro. Así que ahora estás con las dos manos en el centro. Y una vez que estás ahí, ve con la mano derecha lo más hacia atrás que puedas. Y después vuelves con la mano derecha al centro y te alejas con la mano izquierda al centro. Varias veces. Y observa qué está ocurriendo. Ahora que el movimiento es un poco más asimétrico. Observa cómo se flexiona una parte de tu torso. Como que la cabeza quiere seguir a la mano que va para atrás. Y luego quiere volver con la mano. Observa cómo tu torso se hace muy flexible. Observa cómo la pelvis se despega un poco del suelo. Y luego déjalo. Apoya tus manos al costado de tu pelvis. Una a cada costado. Y ahora, cambia la orientación de tus pies. Repite la misma operación. Es decir, ve con tu mano derecha hacia el centro del espacio. Describiendo un círculo por delante de ti. Y vuelve. Y luego ve con la mano izquierda hasta el centro. Describiendo un cuarto de círculo. Y vuelve. Y empieza a alternar una mano. Y otra mano. Y observa. Porque este es un movimiento un poco asimétrico. Observa cómo un lado se alarga más que el otro. Observa cómo rota la pelvis. Cómo se levanta más un isquión que el otro del piso. Y la próxima vez que estés con tu mano derecha en el centro. Lleva también al centro la mano izquierda. Y ahora vuelve con la mano izquierda hacia atrás. Y observa cómo se flexiona tu tronco. Es como que si la cabeza quisiera seguir a tu mano. En esa trayectoria. Y luego vuelves con el brazo hacia el centro. Y sales con la mano derecha hacia atrás. Y deja que tu brazo vaya largo, largo, largo por delante de ti. Y observa qué está haciendo eso por la flexión. Por la flexibilidad de la posición de tus pies. Tres. Hazlo suave. Respira. Y luego empieza a alternar una mano. Otra mano. Es decir, una mano va hacia atrás. La vuelve. La otra mano va hacia atrás. Vuelve. Tres. Y luego lo dejas. Y te vas a descansar boca arriba. Y otra vez. Percibe qué ha sucedido ahora. Cómo estás ahora descansando sobre el suelo. Cómo estás respirando. y percibe también qué pasa en ese espacio de la ingle que se estuvo cerrando todo el tiempo pero que también como consecuencia ahora se está abriendo más cuando estás en el suelo y cómo sientes el espacio que va de la ingle a tu rodilla todos esos músculos han estado estirándose de una manera que no hacemos habitualmente bien, ahora siéntate otra vez otra vez coloca el pie derecho más cerca de ti y el pie izquierdo por delante de él pon tus dos manos al costado del cuerpo cada una al lado de la pelvis y empieza otra vez ahora ve con la mano izquierda describiendo un gran, gran, gran círculo por delante de ti hasta llegar al lado derecho a colocar tu mano izquierda al lado de la mano derecha y luego vuelves otra vez por el mismo camino describiendo un gran círculo hasta estar otra vez con una mano a cada lado de la pelvis y cuando llegues la próxima vez a tu lado derecho observa que la mano derecha está más cerca de la pelvis la mano izquierda queda más cerca de la rodilla y ahí es como que las manos están paralelas y que pasa entonces con la orientación de tu cabeza vuelve observa como todo tu torso gira observa como vas hacia adelante vas girando y de pronto te encuentras mirando hacia la derecha y cómo está en ese momento tu pelvis vuelve otra vez y cada vez que regreses observa cuando la pelvis está completamente apoyada y cuando vas hacia adelante y cuando te vas desplazando hacia la derecha ¿qué ocurre? sientes como el isquión del lado izquierdo se despega del suelo y luego cuando regresas con tu mano izquierda a la izquierda tu isquión regresa a su lugar bien cambia la orientación de los pies pon el pie derecho por delante el izquierdo por detrás y repite lo mismo con tu brazo izquierdo hasta que quedes con ambas manos sobre el lado izquierdo y estás ahora mirando hacia la izquierda y ahora el isquión que se despega es tu isquión izquierdo y perdón derecho y vas y vuelves con este movimiento pero en ese ir y venir tocando el suelo con tu mano desde la derecha hacia la izquierda observa todo lo que está sucediendo en la pelvis, en la columna, en tu cabeza y luego déjalo vuelve con ambas manos al costado de la pelvis vuelve otra vez a poner por delante tu pie izquierdo y ahora escúchame bien primero vuelves a describir un círculo grande en el piso con tu mano izquierda en dirección hacia la derecha y hay un momento en que sientes que el isquión izquierdo se levanta pero también tu rodilla izquierda en ese momento sigue levantando la rodilla hasta que quedes con la planta del pie apoyada así que vas a estar con las dos manos apoyadas sobre el lado derecho y el pie izquierdo apoyado en el suelo y tu rodilla izquierda mirando hacia el techo le das un poquito de peso a tus manos y luego regresas con la mano izquierda hacia la izquierda y bajas otra vez la rodilla izquierda hacia el piso y vuelves a dejar tu pie como estaba al comienzo y repites esto primero va la mano en dirección de la derecha y luego que la mano pasa por delante de tus rodillas puedes comenzar a levantar la rodilla izquierda hasta que el pie se apoya y quedas con las dos manos mirando hacia la derecha repite esto varias veces y siente como va cambiando el peso desde estar completamente en la pelvis hasta estar repartido entre tus manos la pelvis y tu pie izquierdo y luego regresas y observa el particular movimiento que está haciendo tu pelvis desde estar apoyada completamente hasta levantarse sobre un lado y apoyarse verdaderamente sobre el isquión derecho así que quedas apoyado sobre el isquión derecho las manos y la planta del pie izquierdo y luego vuelves otra vez hasta que estás otra vez apoyada con las dos isquiones en el suelo y tus rodillas cerca del suelo deja esto descansa un segundo si necesitas estira las rodillas y ahora vuelve esta vez a poner el pie izquierdo más cerca de tu cuerpo y el pie derecho por delante y repite lo mismo ve con la mano derecha haciendo un gran gran círculo por delante de ti y una vez que pasas por enfrente de tus rodillas ya estás sintiendo como la rodilla derecha se está elevando del piso continúa con ese movimiento hasta que la planta del pie derecho esté apoyada en el suelo y estés con las dos manos sobre tu lado izquierdo y vuelve otra vez a deshacer el movimiento y repite esto varias veces observa la coordinación entre el movimiento de tu brazo el momento en que se comienza a elevar tu rodilla el momento en que se apoya la planta de tu pie y que se apoyan tus manos y cómo cambia el peso y estás verdaderamente soportada soportado en un momento por el isquión izquierdo la planta del pie derecho y las dos manos bien déjalo todo y vete a descansar sobre la espalda esta es una preparación para la segunda parte de esta clase que te la voy a dar la semana que viene repítela repítela varias veces hasta que logres hacer estos movimientos con fluidez bueno te dejo aquí espero que hayas disfrutado espero que la próxima parte de esta clase te guste si puedes como te dije antes prepárate para ella que es un poquito más fuerte y bueno si quieres hacerme alguna pregunta estoy dispuesta me puedes dejar algún comentario y te espero en el próximo vídeo